Hoy toca tutorial de PowToon. Hay algunos profes y alumnos que me han pedido que haga un tutorial y esa es la intención de este vídeo. En principio, lo primero que hay que hacer es darse de alta en powtoon.com que es un programa gratuito, online, en el que se pueden hacer todo tipo de presentaciones, infografías, etc. La verdad que es bastante divertido el resultado. Hay bastantes, digamos, maquetaciones ya preparadas que se pueden utilizar y lo suyo es que vayáis investigando en todos los botones que ofrece el programa. En principio viene en inglés, aunque se puede traducir en la barra de herramientas. Hay también un PowToon Pro que es de pago, pero bueno, para empezar a hacer cosas divertidas no hace falta ya posteriormente, si le veis la utilidad, pues os hacéis Pro. Yo suelo recomendar no utilizar el Pro para iniciarse porque primero es mejor practicar. En principio, yo lo uso para hacer vídeos para el canal de YouTube de temas de historia, de geografía, de lengua, etc. Bien, os voy a enseñar cómo hacer un vídeo desde el principio. Entráis con vuestro login y os va a ofrecer una serie de características con una serie de viñetas ya preparadas que podéis usar. Hay un look moderno, un look de juegos animados, etc. Bien, entramos al programa y vamos a realizar la primera diapositiva. Yo suelo cambiarle el título enseguida, si tengo claro que voy a hacer. En este caso voy a llamarlo tutorial PowToon para tenerlo siempre guardado porque se autoguarda cada X tiempo y normalmente no vais a perder nada de lo que hagáis, ¿vale? Entonces cambiándole el título pues tenéis eso ganado. Después, lo primero que hago es normalmente buscar un fondo que me guste. Puede ser un vídeo, puede ser una fotografía, puede ser algo que tengáis en vuestro ordenador, puede ser un ritmoji, puede ser, no sé, cualquier tipo de escena. En este caso hay muchas gratuitas. Utilizad siempre las gratuitas porque si no al descargarlos va a dar problemas. Veis aquí, por ejemplo, hay una oficina. Vais a encontrar también otras más realistas si queréis. Tenéis también vídeos. Lo que pasa es que luego los textos se ven peor, ¿vale? Aquí tenéis un salón que yo he utilizado también en un PowToon de las guerras carlistas. Y finalmente me voy a decidir por una pizarra. Esta me pilla de lado, con lo cual el cartel que voy a poner, el título del PowToon no me va a caber. Y voy a elegir esta que veis aquí, que es mucho más de frente y me va a ir mejor. El segundo botón que veis a la derecha es el de los títulos. Os da varios tamaños que luego también podéis planificar. Vamos a ponerle tutorial PowToon y automáticamente podemos desplegar en la parte del desplegable arriba un montonazo de letras. Esas letras tardan un poquito en cargar porque hay un montón y lo que hay que tener es un poco de paciencia para elegir otra que no sea la que nos da por defecto el programa. Entonces, vamos a esperar un poquito y una vez que se despliega, pues elegís dentro de lo que hay la que os guste. Yo he elegido esta porque me parece bastante vistosa. Por defecto sale en negro, pero lo suyo es que le pongáis un color de contraste, ¿vale? Podéis ampliarlo todo lo que necesitéis hasta que estéis convencidos de que es el tamaño adecuado para lo que queréis expresar y para lo que queréis que se vea después. Y este es un botón que descubrí hace poco que es opacidad con respecto al fondo. ¿Veis? Podéis hacerlo que esté más transparente y cambiarlo en cualquier momento si luego no os gusta el resultado final. Bien, pues vamos a ir cambiando esa opacidad que no me convence y ahora vamos a crear en el siguiente botón un personaje. Hay un montón de personajes que podéis elegir. Ahora hay unos con mascarilla por el momento en el que estamos. Tenéis otros pro que, como os digo, yo no utilizaría, salvo que estéis en los cuatro días primeros de prueba y vayáis a hacer el vídeo muy rápido. Y estos serían un montón de personajes con distintas posturas que podéis acudir a ellos, ¿vale? Luego también tenéis estos otros cuatro personajes. El niño rubito es muy divertido también, yo los he utilizado todos. Y para los niños más pequeños, si queréis montar algún vídeo más divertido tipo rollo animalitos, pues tenéis estos ositos panda que también son divertidos, ¿vale? Yo me voy a decidir por los primeros que hemos visto, ¿vale? Que están dentro de la selección de dibujos animados. Porque los de moderno y los de blanco y negro me resultan un pelín sosetes. Entonces, a mí personalmente es una cuestión de gustos, ¿vale? Yo suelo usar, en vez de también las propuestas del mismo programa, yo suelo usar mis propias diapositivas en blanco. Ahí tenéis las infografías, presentaciones, porque no solo se usan para temas educativos, sino también para cosas profesionales. Bien, elegimos dentro de las que os he dicho que son gratuitas, vamos a buscar una niña como de 10 o 11 años, por ejemplo, para que nos explique. La seleccionamos, y una vez seleccionada, lo que tenemos que hacer es posicionarla dentro de la diapositiva. Pues ahí queda súper chiquitina, pero si la ponemos a la derecha, nos puede estar explicando perfectamente. Ampliamos el tamaño simplemente con el cursor, y en esos triangulitos que veis ahí, la podemos cambiar de postura. De mirar hacia la derecha, ahora mira hacia la izquierda, ¿vale? Y podemos hacer que salude con el brazo una vez, dos veces o todo el rato en el vídeo. Bien, una vez seleccionado esto, lo que tenemos que hacer es ya ver en qué postura queremos que entre en escena, ¿no? Voy a elegir que entre desde la derecha, porque está situada a la derecha de la diapositiva. Y ahora me apetece, por ejemplo, en el siguiente botón podemos elegir distintas herramientas para darle un poco más de visibilidad a la diapositiva. Por ejemplo, una bombilla, que la chica le va a salir de la cabeza una bombilla, una idea acerca de cómo presentar el tutorial. Bien, ya tenemos la bombilla. Le damos también si queremos un efecto, ¿vale? Y también le podemos, si la bombilla estuviese sobre algo, le podemos dar protagonismo a una capa o a otra. Bien, y ahora me apetece que haya unos rayitos de luz que destaquen cuando salga la bombilla y luego se ilumine. Tenemos más objetos, como veis, soles, dedos para arriba, velas, estrellas, fuego, una lámpara... Pero tened siempre cuidado de no elegir elementos pro, que luego los vais a tener que sacar del vídeo para poderlo exportar. Bien, aquí vemos perfectamente lo que yo quería, que son unas luces con brillitos. Lo ajusto al tamaño que quiero, le podría incluso cambiar el color, como veis en la rueda de color, y le puedo dar un efecto. ¿Qué efecto quiero darle? Pues voy a hacer que salga, por ejemplo, una mano. Bueno, los de aquí abajo no sirven para las manos, pero los de arriba sí. Entonces seleccionáis que salga de arriba con qué mano. Hay dos de mujer, dos de hombre, pues yo elijo la más morenita que se parece más a la mía. Luego es muy divertido porque los niños se creen que la mano es mía, así que es un toque gracioso. Bien, entonces ya tenemos compuesta la diapositiva y ahora vamos a ver cómo se vería si todo está en su sitio, donde queremos que esté y si el tiempo en el que sale cada cosa es el adecuado. Si no, tendríamos que moverlo en ese timeline, en esa línea de tiempo que tenemos. ¿Veis? Entonces, ahora tenemos todo. Vemos si nos gusta o no nos gusta y yo lo voy a separar un poco para que salga cada cosa en un tiempo un poquito más, digamos, acompasada con lo que yo quiero conseguir. ¿Vale? Entonces le reduzco el tiempo porque es una diapositiva. Una vez que ya lo tengo seleccionado y me gusta tal y como ha quedado, vuelvo a visualizarlo para continuar con otra diapositiva. Ya veo que me gusta, que sale todo como yo quería diseñarlo y ahora pues me traslado a una segunda diapositiva. Luego los cuadraditos que quedan entre una diapositiva y otra son para colocarle, si queréis, un... ¿Cómo se dice? Un... Una transición, ¿vale? Que tenéis transiciones divertidas. Simplemente tocando ahí ya lo tenéis conseguido. Bien, ahora vamos a diseñar la segunda diapositiva y lo que quiero es, por ejemplo, no sé, conseguir una imagen de profesores. ¿Vale? Siempre recordad que lo tenemos que poner en inglés porque si no lo ponemos en inglés no nos lo gusta. Veis ahí que hay una serie de imágenes, no hay ninguna que realmente me guste. Entonces sigo bajando, sigo bajando y mirad si tenéis imágenes para diseñar lo que os dé la gana. Bueno, después de observar y de probar varias, voy a decidirme por unos fondos así más de cole, más de educación. Por ejemplo, este. Este puede estar divertido. ¿Vale? Y le voy a añadir un texto. El texto que quiero que exprese lo que quiero con esta diapositiva. Pues como creamos un Pouton desde cero. ¿Vale? Ya tengo el título. Como creamos un Pouton desde cero. Y lo voy a situar donde yo quiero que esté. Lo podemos poner en una sola fila, lo podemos poner en varias, lo podemos centrar, podemos hacer con ello un montón de cosas. ¿Vale? Bueno, de momento, eso. Luego, en una letra más pequeña, le voy a ir poniendo la explicación que quiero que vosotros veáis. Por ejemplo, abrimos una cuenta gratuita, sería la primera oración. ¿Vale? Perdón. La centro donde yo quiero. Veis que es fácil, que solo con el cursor se puede hacer. Ponemos una segunda oración. La segunda parte sería, elegimos el tipo de look que queremos para nuestra presentación. ¿Vale? ¿Qué escena queremos montar? Si queremos dibujos animados, si queremos algún moderno, si queremos una infografía, etc. ¿Vale? Bien. Pues ya tenemos el segundo. Lo montamos donde queremos. Colocamos. Centramos. Y ya lo tenemos. Vamos a una tercera oración. Os recomiendo que los textos estén siempre las oraciones separadas, porque si no, aburre a un santo tener que leerlo. Entonces, de esta manera se hace mucho más dinámico si le dais movimiento. Y el movimiento se consigue luego dando la entrada por un lado, por otro, por arriba, por abajo. Para que tenga efecto de vídeo chulo. ¿Vale? Entonces aquí os propongo que seáis creativos. Que todos somos creativos. Unos más, otros menos. Pero siempre está la gracia de que cada uno diseñe de una forma diferente. Un vídeo mío no se va a aparecer al vídeo de otra persona y no por eso. No van a ser los dos vídeos perfectamente aceptables para educación o para lo que sea. Y vamos a poner una cuarta oración. Siempre me sale el texto en el centro. Bien podéis escribir en el centro si tenéis claro lo que queréis poner. o cambiar el lugar donde está y luego escribir sobre ello. Yo como ya tengo un poco de manejo, lo hago directamente. Bien, entonces esos son los cuatro pasos que os quiero enseñar. Y ahora cambio los colores, que ahora va a ser mucho más rápido. ¿Vale? Me voy a meter con el verde un naranja, que son dos colores complementarios que me parece que quedan bien. Cada vídeo de todas formas, dependiendo del tema que sea, te piden unos colores u otros. ¿Vale? Ahora ya lo tenemos un poco más llamativo. Bien, me voy a la línea de tiempo y veo cómo sale. Veis que sale súper rápido. Lo que quiere decir que he puesto todo el texto al inicio de la diapositiva. Y entonces me va a quedar demasiado todo junto y va a salir el texto todo junto. Entonces lo separo en esa línea de tiempo. Selecciono cada cosa que quiero coger. ¿Vale? Y lo centro donde yo considero que queda mejor. Y lo vuelvo a visualizar. Esto hay que, al principio, visualizar muchas veces los mismos vídeos para estar seguro de que sale como uno quiere. ¿De acuerdo? Bueno, una vez que lo tenemos todo en su sitio colocado, donde creemos que debe estar, volvemos a verlo. Y ahora es el momento de decidir dónde vamos a poner cada cosa. Voy a buscar de estas formas. Me apetece una mano que diga que todo está ok. ¿Vale? A ver si la encuentro. Recordad que siempre tienes que buscar en inglés. Pues una mano que diga ok. ¿Veis? Tenemos muchos elementos pro y este que es gratuito. Pues lo meto. Sale muy chiquitín. Ahora lo voy a ampliar al tamaño que yo quiero. Y como me he metido la pata drede, para que veáis que si os ponéis con el cursor en un determinado punto del vídeo, ese elemento os va a salir donde vosotros estuvierais. Si lo queréis al final, para darle un toque a la explicación que estáis dando. ¿Veis? Ahora visualizamos de nuevo. Vemos que todo va coordinado. Y vemos en qué momento he puesto el ok. Sale el texto tranquilamente y el ok encima del texto. ¿Qué pasa? Que a mí creo que me va a gustar más que no haya texto cuando sale la figura del ok. ¿Vale? Entonces lo que hago es que me posiciono, dando un poquito más de margen de tiempo, y me posiciono en el texto. Y lo hago terminar antes de que salga la mano. ¿Lo veis? Sigo con el cursor, selecciono el elemento, y lo hago terminar en el vídeo antes de la figura que he elegido. De esa manera me va a salir el ok solo, sin texto. ¿Vale? Porque el texto solo va a salir hasta donde yo le estoy dando el límite. ¿Veis? Esto tardé yo un tiempito en aprenderlo. No creéis que ha sido un camino fácil. Bien. Aquí tenemos el texto ya que sale. Cada palabra, cada frase nos sale en un tiempo determinado, nos da tiempo de leerlo. Y lo tenemos más o menos visto. Bien. ¿Qué me falta? Pues a mí nunca me gusta dejarlo así, tal cual que salga como Dios le da a entender. Sino que me gusta que cada parte del texto salga con un efecto para que llame un poquito la atención. ¿Vale? Entonces, como a los niños y a los adultos en general nos gusta una mano que escriba, pues no siempre lo utilizo porque requiere que las diapositivas duren mucho más tiempo para que se pueda leer bien. Y entonces el palabra por palabra, pues me suele gustar bastante. ¿Vale? Aquí tenéis todos los efectos que pueden surgir y yo los suelo mezclar un poco porque me gusta más mezclarlos. ¿Veis? Aquí le voy a dar a cada uno un efecto distinto. En este caso va a entrar por la izquierda, perdón, por la derecha. El anterior va a entrar por la izquierda. El tercero vuelve a entrar como el primero. Y así le damos dinamismo a todo el texto. ¿Vale? Vais seleccionando. Esto es cuestión de que perdáis el tiempo en parte de diapositivas y luego ya le cogéis el truco y vais mucho más rápida. ¿Vale? Todo es seleccionar. Y este va a entrar por abajo porque queda chulo que entre desde abajo lo último que vais a tener. Y le vamos a poner una mano femenina. Podéis elegir la masculina. Y revisamos el trabajo que hemos hecho. Cómo creamos los Poutons desde cero. Abrimos una cuenta gratuita, etcétera, etcétera. Y parece que necesito un poquito más de tiempo para leer. ¿Vale? Entonces le agrego ahí en medio un segundo extra. ¿Veis? Ahora se lee muchísimo mejor cada cosa en su sitio. Y una vez que desaparece el texto vais a ver que surge efectivamente la mano. Genial. Pues ya lo tenemos. Le hacemos un pelín más grande. La situamos donde queremos. Y le damos el toque final. ¿Vale? Bien. Nos quedamos satisfechos ya. Yo es que soy un poco puñetera. Perfeccionista. Pero bueno. Ahí vamos. Bien. Revisamos de nuevo. Como ta ta. El texto sale una por un lado, otra por otro. Ahora la izquierda. Ahora abajo. De esa manera llamamos más la atención a lo largo del recorrido del vídeo. Y el OK. Y vamos a por la tercera y última diapositiva. Que aunque me ha salido un vídeo un poquito largo. Pero creo que merecía la pena para enseñaros truquitos. Que en un vídeo muy corto no se puede. ¿Vale? Ahora voy a subir una de mis señas de identidad. Mi Bitmoji. Pero podéis subir vuestro Bitmoji. Podéis subir cualquier avatar. Cualquier animal. No sé. Lo que se os ocurra. ¿Vale? Me voy a ir a investigar dentro de mis carpetas. Tengo que buscar las fotos del blog. Intentad ser ordenados en vuestra computadora. Porque si no os vais a liar. Bien. Yo aquí tengo recursos por ejemplo para vídeos. Y me voy a seleccionar mi Bitmoji. Que en este caso pues quiero que sea un OK también. ¿Vale? Tengo varios bajados para que me sea más fácil. Y voy a coger el de los puños rojos. Lo selecciono. Y ya lo voy a tener en mi diapositiva. ¿Vale? Veis que la diapositiva me ha quedado la segunda en vez de la tercera. Eso se arregla rápido. Ya lo veréis. Bien. Ahora voy a poner un texto. Quiero buscar un diálogo o un bocadillo. ¿Vale? Y a veces no es fácil encontrar lo que quieres en el momento. Pero me lo acabo de pasar. Ahí lo tenemos. ¿Veis el rojo? Pero si no lo encuentro porque no lo puedo visualizar bien. Pues sigo buscando. ¿Vale? Y normalmente recurro al inglés porque me es más cómodo. Pero se puede buscar de muchas formas. ¿Vale? Ahí tenéis otro montón de cosas. Por si queréis poner primero, segundo, cualquier línea, una flecha. ¿Vale? Investigad siempre. Es lo más cómodo. ¿Vale? Y si no, tiráis por el camino de en medio. Bien. Buscáis diálogo. Y ahí tenéis, por ejemplo, ese bocadillo rojo que me queda bien. Lo ampliamos. Lo podemos hacer más ancho también si queremos. Podemos incluso cambiarle el color. Siempre que aparece la rueda de color lo podéis cambiar de color. A mí este me parece bien. Entonces le doy a hacerlo un poco más grande. Y ahora lo separo de la imagen del Bitmoji. Porque así me va a salir con más tiempo. Separo el cursor para que me salga el diálogo donde yo quiero. Y ahora le voy a poner el texto que quiero que salga. a que no es difícil hacer un botón. Bien. Entonces ese texto lo selecciono. Lo centro. Y ahora ya le puedo dar el tamaño que yo quiera. Si lo quiero en una línea, en dos, voy viendo como me apetece. Y como no me gustan las letras normales, pues voy a ir a cambiarle la letra también. Esta cursiva puede estar chula. Bueno, pues ya tengo la letra que más o menos me gusta. Y entonces veo que necesito más tamaño. Pues se lo doy. Vuelvo a visualizar lo que estoy haciendo. Y veo que sale todo más o menos en el tiempo que yo quiero que salga. Bien. Lo que hacemos ahora es modificar el efecto que se te quiere dar. Vale. Y de esa manera pues queda más gracioso. Vamos a hacer que aparezca palabra por palabra. Y visualizamos. Ya estoy convencida. Lo paro. Y me sobra diapositiva. Y a lo mejor me apetece. Pues meter algo más al final de la diapositiva. Y ahora vais a ver lo que voy a poner. ¿Veis? Voy a quitar el trozo en el que quiero que aparezcan estos elementos para meter uno más. Paso el temporizador a después cuando está la diapositiva ya vacía de nuevo. Calculo más o menos ahí. Ahí me paro y selecciono otra imagen de las que quiero que me aparezcan en la misma diapositiva. Con ese temporizador. Voy a subir otro Bitmoji. Pues en este caso por ejemplo pidiendo que se suscriban a mi canal. Entonces selecciono el del puño por ejemplo. Y como está con el puño a la derecha lo amplio. Pero el otro Bitmoji salía en el otro lado. Y este lo quiero en el lado contrario para que llame más la atención de los que vean el vídeo. Y ahora les pongo un texto. Elijo la letra. Yo veis que cambio bastante de letra. Si vosotros preferís una sola pues ponéis una sola. A mi es que me gusta cambiar porque yo como espectadora me gusta ver cosas distintas. ¿Vale? En este caso voy a elegir una letra de tiza. Y voy a poner el texto. Porque no se me ha quedado. Lo tengo que volver a buscar. Bien. Esa es la letra que yo quiero. Y ahora voy a poner. Anímate a hacer el tuyo propio. ¿Vale? El vídeo trata de eso. De que os animéis vosotros a utilizar esta herramienta como complemento a otros que utilizáis. ¿Vale? Le cambio color. La vuelvo a poner en una sola línea. Ahora le añado otro texto. Suscríbete si te gustan nuestros vídeos. Le bajo la letra para que no sea tan protagonista. Porque de lo que se trata es de que os animéis. Ahora en mayúscula. Suscríbete. Aquí voy a meter otro tipo de letra. Y le voy a cambiar el color. Para que pegue con el puño a naranja. Y ya me quedaría. Sin más. Poner. Que me suele gustar poner el logo de YouTube. Pruebo. Distintos formatos. A ver como me gusta más. Lo voy a dejar como está. Y. Finalmente. Busco. El logo de YouTube. Para ponerlo. Y de esa manera ya. Lo dejo terminado. A veces tengo tantas cosas que tardo un poco en encontrarlas. ¿Vale? Hay imágenes que os van a salir como esta. Muy grandes. Os lo reducís al tamaño que queréis. Y lo colocáis en su sitio. Y de esa manera ya estaría listo. Le damos al principio del vídeo. Revisamos. Que todo está como queremos que esté. Tutorial de YouTube. La niña con la bombilla. Y. Lo que os decía antes. He colocado la diapositiva. La segunda. En vez de la tercera. Entonces. ¿Qué tengo que hacer? Simplemente. Lo vais a ver ahora. La muevo de sitio. Desplazándola hacia arriba. La tercera. O bajándola de. La segunda. Al sitio de la tercera. Es súper fácil. Es arrastrar. Y listo. ¿Vale? Revisamos por última vez. Que nos quiero dar el tostone. Vemos que está todo listo. Y una vez que lo tenéis así claro. Ya le podéis meter. La música que queráis. Tanto aquí. Como si luego lo queréis. Editar. En. En otro. Tipo de formato. Como we video. Le metéis la música. Le metéis voz. Etc. Y ya. Es mucho más fácil. Terminarlo. Y yo creo que con esta explicación. Más o menos. Ya podéis. Iniciaros en el Poutune. Y hacer. Algo chulo. Y divertido. Espero que os haya gustado. Y que. Os animéis a. A crear los vuestros propios. Un beso.